Las clases presenciales y las clases en línea comparten muchas similitudes, pero también muchas diferencias. El aprendizaje en línea es mucho más intenso para todas y todos y las interacciones entre estudiantes son diferentes. Es por ello que para lograr adaptar tus clases cara a cara en clases en línea, lo mejor es iniciar una planeación desde cero. Para planear tus clases en línea, puedes empezar respondiendo a alguna de estas preguntas. ¿Qué quieres que tus estudiantes logren al finalizar la clase y el curso? ¿Qué herramientas tecnológicas puedes usar? ¿Con quién van a interactuar tus estudiantes y de qué forma lo harán? ¿Cómo medirás la respuesta de tus estudiantes a las dinámicas que plantees? Y una muy importante, ¿cuánto tiempo durará cada clase? A continuación te daré algunos tips que pueden ser útiles para la preparación de tus clases. Para iniciar tu clase, muestra una diapositiva de bienvenida que incluye instrucciones de lo que los estudiantes necesitan para la clase, alguna nota o símbolo que les invite a probar que su micrófono y su video están funcionando correctamente, y el tema de la clase. Realiza una breve actividad de calentamiento. Al finalizar este video te dejo un enlace donde podrás encontrar varios ejemplos. Muestra en la pantalla los objetivos de la clase e introduce el tema mediante alguna de estas dinámicas. Define una letra y pide a tus estudiantes que escriban la mayor cantidad de palabras relacionadas con el tema. Que comiencen con esa letra. Pide a tus estudiantes que describan de forma oral elementos que vean a su alrededor que estén relacionados con el tema de la clase. Haz una lluvia de ideas sobre lo que tus estudiantes ya saben sobre el tema y pídeles que lo expongan en pocas palabras frente a la cámara. Utiliza diapositivas, imágenes, videos o un libro de texto para transmitir los temas previstos. Procura siempre usar ejemplos y analogías para transmitir los conceptos relacionados con el tema. Crea situaciones relacionadas con el contexto de tus estudiantes que les permita identificarse con los temas tratados. Realiza actividades en parejas, tríos o grupos. No todos los recursos deben ser digitales. Por ejemplo, puedes proponer la creación de títeres fabricados por ellos mismos que actúen con los personajes a través de la cámara. Siempre dale retroalimentación y haz de sentir parte de la planeación de tus clases. Utiliza un tablero compartido o algún medio donde puedan interactuar y extraer en conjunto las conclusiones de la clase. Enviarles por chat o mail las ideas principales y los temas a reforzar. También puedes compartir la tarea por esos mismos medios. La ventaja de las clases en remoto es que tienes un sinnúmero de herramientas con las cuales enseñar. En todo caso te aconsejo que no emplees muchos recursos. No te compliques. Si haces una planeación anticipada, todo estará bajo control. Tú también necesitas apoyo. Así que te invito a que saques el mayor provecho de estos tips y a que te inscribas al boletín New Ways of Teaching del British Council. Junto a este video te dejamos algunos enlaces que te podrían interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!